Bienvenidos al canal de este nuevo video donde compartimos diferentes formas de ganar dinero en internet. Esta sección la he llamado No me lo cuentes porque me interesa compartir con la comunidad cosas buenas y malas que tienen que ver con plataformas en criptomonedas. En esta ocasión vamos a hablar la parte 2 de lo malo de Buen Bish. Así que si estás listo, vamos al intro y comenzamos. Bien gente, ¿por qué digo la parte 2? Porque había grabado una primera parte y netamente se lo he mencionado varias veces, me bajaron el video. Esto es muy lamentable porque tenemos que hablar de cosas malas de las plataformas y yo sé quiénes fueron. Básicamente fueron ellos, los creadores de la plataforma de Buen Bish. Que cuando yo hablé con ellos desde la comunidad y directamente con los creadores o uno de los que son los que responden a la comunidad, se lavaron las manos. Así que no me extraña. En este video vamos a tomar un poquito más de fuerza, vamos a hablar un poquito más acerca de este tema. Porque realmente me parece bastante malo que esté pasando esto y que, no sé, algo tenemos que hacer. No creo yo ser el salvador del mundo cripto, pero por lo menos le estoy dando a conocer a la gente algo que no está tan bueno. Y que las personas digan, yo estaba pensando en invertir, pero vi este video y ahora como que lo estoy considerando. Creo que ya no será tan bueno. Lo voy a dejar ahí, ¿sí? Obviamente, gente, todo lo que les voy a compartir es cuestión de que ustedes lo estudien y analicen. No tienen que creerme a mí, por supuesto. Pero bueno, nada, les voy a mostrar algunas cosas que me parecen súper importantes. Pasamos a compartir la pantalla. Ahí estamos en la página de Buen Bish. Específicamente estoy en buenbit.ar, que sería la parte de Argentina. No sé si esto se aplica a los otros países, porque sé que también está en otros países, en México y en Perú. Así que si me ve alguno de por allá, no sé cómo estaría la situación. Pero sí que puedo decirles que por acá no va nada bien. Por lo menos hay varias quejas. Arrancamos, gente. Lo primero que vamos a hacer es entender lo siguiente. Se supone que las plataformas de criptomonedas en Argentina, ya de por sí es un problema por el tema de lo que es que vos tenés que declarar tus criptomonedas. Porque ya las plataformas están atadas, aunque ya habíamos mencionado que supuestamente Buen Bish se había mudado la parte de custodia. Ah, no me acuerdo qué país. Pero dentro de los términos y condiciones, está rara la cosa porque cuando vos haces una compra, dice, declaro que mis activos los puedo justificar. Y se supone que si uno maneja criptomonedas, la parte de justificar criptomonedas en Argentina no debería estar. Pero bueno, eso es algo que quedó medio raro y sinceramente dicen una cosa y hacen otra. Eso lo van a ver cada vez que ustedes hagan un intercambio. Van a ver que les dice que literalmente tienen que hacer una declaración jurada de que sus activos lo van a poder justificar ante los entes reguladores. Cosa de que no debería, porque si la custodia, las criptomonedas, están afuera, cada vez que vos tengas criptomonedas no tendrías que tener problemas. Eso por un lado, eso quedó medio raro y sinceramente no tengo manera de explicar por qué dijeron esto y hará cambiar. Quiero que vayamos a la parte de evidencias y vamos abajito de todo. Bajamos aquí y vamos a ir netamente a sus redes sociales. Porque aquí está la parte que me gusta y a la vez no. Las redes sociales, para aquellos que no sepan, son redes sociales. Y ponele voluntad. De personas. Obvio, ¿no? El hecho es que si una plataforma es muy buena, las redes sociales lo van a reflejar con que las personas van a decir cosas muy positivas de esa plataforma porque realmente cumple lo que prometen. Ahora, si haces las cosas mal, las redes sociales también te pueden jugar en contra. Y es ahí donde vos decís, mmm, está bueno y está medio raro, ¿no? Porque si haces las cosas bien, buenísimo. Si haces las cosas mal, las redes sociales, como ellos, o sea, como los usuarios se pueden manifestar. Si no es que te censuran y no te bajan, te eliminan los mensajes y demás. Ahí es ahí donde la plataforma se ve medio complicada. No nos arrollamos más y quiero mostrarles, por lo menos, vamos a un par de redes. Acá tenemos lo que es la cuenta de Instagram. Bueno, esperamos que este video se vea y que no me lo bajen porque si ya, ya es el colmo ya. Y vamos a ver que en la última, en el último posteo, acá tenemos comentarios. Bastante comentarios, bastante. Yo estoy viendo acá unos 211 comentarios. Voy a ponerlo en oscuro para que se pueda leer mejor. Y acá podemos ver lo que realmente está pasando más allá de lo que prometen las plataformas. Y vemos que este señor, bueno, obviamente como todo está público, cualquiera lo puede ver esto, ¿no? Buenos días, necesito, por favor, respuesta de soporte, ya que cuando cayó la app ingresé y no me lo reconocí. Entonces me bloquearon por seguridad, por favor, le pida respuesta y necesito acceder a la cuenta. Hola, podrían explicar bien acerca de, bueno, lo que estaba pasando con VST. Dice, hola, no puedo entrar a la app hoy 10 de mayo, solo aparece en la pantalla azul con la caída de la aplicación. Esto de la caída de la aplicación se ve muy reiterativo. Todo el tiempo se está viendo que las personas se están mencionando acerca de su aplicación que está mal. Y recuerden que acá hay gente con mucha plata dentro de la plataforma. Hola, hace 3 días, hace 3 horas estoy esperando el retiro de mi cripto y no obtuve respuestas de soporte. Esto es lo que yo siempre les menciono. Lamentablemente no responde soporte. No sé, ¿qué andará enciendo? Van a tomar un mate por ahí y no responden. Necesito que me respondan, por favor. Ahí tenemos gente hablando del tema. Buen Bit, gran aliado de la FIB. Bueno, eso ya lo explicamos, eso no hay duda. ¿Qué pasó con la aplicación? Dice, hola, necesito una respuesta de soporte. No me responde. Hace 4 horas que estoy esperando una acreditación de mi cripto. Y nadie me da respuesta ni solución. Bueno, nos ponemos a leer, tenemos bastantes quejas por parte de la aplicación y que cuando hacen un retiro no les llegan los fondos. Eso es preocupante. Es muy preocupante. Porque mucha gente, claro, como hay gente que recién arranca con el mundo cripto y demás, y tiene un poquito de miedo quizás mandarse con plataformas de afuera, internacionales, como Kucoin, como Binance, como otras, les hace más fácil desde las plataformas de aquí. Y aún sabiendo que son plataformas que están regidas por AFIP y que tienen que declarar su fondo. Y que las criptomonedas en el exchange de Buen Bit, como en la mayoría de las plataformas, no son descentralizadas. Aún así dicen, bueno, pero es mucho más fácil. Bueno, si las tengo que declarar, los voy a declarar. Y bueno, yo entiendo, lo entiendo perfectamente. Me pasaba eso al principio. Pero bueno, es muy lamentable que la gente no pueda retirar. Después entramos aquí a lo que es la página de Facebook. Yo estaba chequeando acá. Vamos a ver que tenemos una publicación, que es la última que... Bueno, es una publicación fijada. Y acá tenemos también comentarios. No me aparece el código de transacción. Figura como una operación completada. Bueno. Buen día. Inconveniente. Quiero cargar saldo con la tarjeta y retirar efectivo. Y la aplicación se cierra sola. Por eso les decía, lo de la aplicación era algo que es algo que se está mencionando mucho. ¿Sí? ¿Cómo van a dar miedo a invertir aquí? Pues puedo ver el gran número de quejas y comentarios negativos. Bueno, acá estamos simplemente leyendo lo que la gente pone. Buenbit contesten. Me retuvieron 225.000 pesos o dólares. En una semana que dice que fue pendiente de envío. Nadie contesta al soporte. Le clavan el visto. Esto fue hace un día. El anterior que leíamos, hace ya varias semanas. Esto hace un día. 225.000 pesos. Supongo que pesos. Dólares no. ¡Qué locura! Bueno, ¿qué más? Vamos a ver. Yo pongo acá Buenbit en Twitter. Y bueno, hay varias cosas que me llaman la atención. Dice Buenbit. Dice hace 48 horas. Aviles hizo una transferencia y no se da crédito. No se me resuelve desde soporte. Esto hace 9 horas. 9 horas que esta persona comenta. Yo acá capturé un par de tweets. Dice he realizado compras en los últimos días con la tarjeta y no se acreditó ningún reintegro. Ah, por cierto. Bueno, eso de reintegro también lo había mencionado. Supuestamente la plataforma de Buenbit daba un reintegro del 2%. Creo que en Bitcoin nada más. Y no se acreditó. O sea, estaba medio raro eso. Dicen una cosa y hacen otra. Después, ¿qué más? A ver, vamos a ver. ¿Hasta cuándo van a cargar a la gente? La app funciona muy mal. La tarjeta funciona pésimo encima. Se comen del 2% de reintegro. Este es el país. Bueno, ya la gente está muy enojada. Usuarios de Buenbit reportan error en la visualización de la app. Fua, chango. ¿Qué es esto? Qué locura. Bueno, bueno. Piensan contestar en los DM, o sea, los mensajes directos. O se termina en la oficina de Defensa del Consumidor. 10.000 deposité el viernes. Esto hace el 17 de mayo. Hoy es... Ah, hoy es el 17 de mayo. Mira, para qué ser tan exacto. Yo estoy grabando ahora las 17 horas y esto fue a las 4 y 50 y... O sea, hace 4 minutos que puso esta persona. O sea, re justo. O sea, re reciente, quiero decir. Bueno, a ver, vamos a uno más. Tengo más ahorros en la app. Ah, esto es lo que les decía. ¿Ves? Hay gente que tiene ahorros en la aplicación. O sea, ya esto es muy grave porque la gente, como no se confía en otras plataformas, por ahí le falta conocer un poquito más, tiene sus ahorros en Wenbit. Y si Wenbit sería buenísimo. O sea, está bien, no pasa nada, pero... No. Lo estaba juntando para irme de vacaciones. Me voy en mañana. Desde el viernes estoy intentando hacer un retiro de dinero. Ya hice el reclamo y la situación me está preocupando. ¿Podrían resolverlo, por favor? Ya para que una persona escriba en redes sociales, público, en lo que está pasando, es porque ya es muy grave. Porque, o sea, desde soporte uno internamente uno tiene que hablar y te lo tienen que de alguna manera solucionar. Pero como no ves alguna manera de que, digamos, esto se pueda resolver y dice, bueno, ya está, qué sé yo, lo pongo en Twitter, que se vea público y qué sé yo. Y que venga un youtuber, en este caso yo, y hace un video hablando de esto. O sea, qué sé yo, no sé, pero bueno. Recuerden que esto es lo que estamos haciendo. Lo hago yo porque es una manera de que la gente que se queja es como más, o sea, que se expanda, digamos, todo esto. Porque no es mi intención de que cada vez sea peor. No, al contrario, yo estoy compartiendo esto porque sé que la gente se queja y no todo el mundo tiene esos medios para llegar a más personas. Y el canal quizás, a pesar de que no somos tantos... Ojo, no estoy menospreciando a la comunidad, quiero decir que... Que bueno, ustedes me entienden, ¿no? Yo lo hago con la mejor intención de que la gente tenga cuidado con esto. Pero bueno, vamos a ver, creo que tengo dos más por ahí. Desde el 13 de mayo ya no me aparecen los reinteros. Bueno, lo mismo que les decía recién. Vamos a ver por qué no me devuelven los reinteros. Bueno, ahora hice una transferencia al mediodía. Pueden chequear que... ¿Qué sé si se acredita? Ya hice el reclamo con la app, pero no me contestan. Bueno. Y por último, quiero mencionar una página, no sé si la conocían, pero se la menciono, que se llama Tu Queja Suma. Seguramente voy a usar esta página muy seguido porque... Bueno, no sé si se resuelven todos los problemas acá, pero acá la gente se queja, básicamente. Y lo que hacen es compartir los problemas, digamos, lo que está sucediendo realmente. Entonces, cuando alguien se queja de un tema y es muy reiterativo, la gente empieza a hablar. Es como una especie de red social. ¿Se supone que esta página va a resolver algún problema? Supuestamente dicen que resuelve un problema. Pero, pero, esto es una página como que para sumar quejas, vamos a decir. Si resuelven el problema, buenísimo. O sea, la página que resuelve el problema, de alguna manera, ¿no? Porque a través de esto, qué sé yo, quizás tenga mucha masividad, quizás tenga mucha influencia, mucha llegada de personas. Y las empresas dicen, me parece que acá estamos medio complicados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí medio que, de alguna manera, la influencia ahí asusta y las plataformas se ponen a fila. No lo sé. Lo que sí me sirve es esto, ¿no? De que hay muchos reclamos por parte de Wembeer. Y sigo bajando, ¿no? Sigo bajando y hay muchos reclamos. Algunos se han solucionado, otros no. Pero bueno, acá está el de Ripio. No, acá es este. Bueno, hay varios también. Lo que quiero mencionar es eso, ¿no? Que realmente uno tiene que ver todo esto y evaluar si le sirve. Y vuelvo a decirles, gente. Wembeer no es la única plataforma. Existen otras. Por supuesto, si vos me preguntás a mí cómo yo empezaría a operar con criptomonedas. No te voy a recomendar ninguna de las que ya conoces. Y vamos directamente a plataformas de afuera. Como KuCoin, como... Bueno, Binance está medio complicado. Yo he sacado mucho saldo de ahí. Lo uso para P2P y para algunas cositas, pero casi nada. Por temor. Esto ya lo expliqué en un video. Y nada, hay plataformas de afuera. Y si podemos totalmente descentralizado, genial. Pasa que para mandar dinero de las criptomonedas al banco y sí o sí tenemos que pasar por una plataforma. Así que bueno, vamos a dejar esto por ahí. No sé qué va a pasar con este video. Espero que realmente pueda llegar a buen término y a buen puerto. Porque la intención no es asustar a la gente, sino que la gente vea. Vea esto y diga... Che, qué mal, ¿no? Y si tenía pensado invertir o usar la plataforma para hacer algo, analice esto y toma la decisión que quiera. Yo no puedo decirle nada de lo que pueda hacer, pero sí me gustaría que vea esta información como para darse cuenta de algunas cosas importantes. Gracias, gracias a todas las personas que me están dando material para la sección No Me Lo Cuentes. Ya vamos a traer mucho video para eso. Donde muchas personas comparten lo bueno, lo malo de las plataformas cripto. Yo lo voy analizando, armo un video y lo traigo al canal. Ustedes analizan si lo que yo les comparto les sirve. Si no les sirve, no les gusta o creen que no es así, nada más que estás equivocado, está perfecto. Vos podés tomar la decisión que vos quieras. Lo importante es que vos veas esto, si es que querés verlo, y evitar de alguna manera o que te estafen o que la pases mal o que tengas una mala experiencia. En fin, eso ya dependerá de vos de lo que hagas. Nada más por este video. Gracias por vernos y nos estamos viendo en el próximo video. Bye, bye.